Hola gente, ¿siguen ahí? Hola Ale, Prima, ¿cómo estás? Gracias por estar. Ahora ya comenzamos. Vamos, esperemos que se una Pablo. Ya comenzamos, ¿eh? Pablo, Guada, Pablo Carlucho, Guada Villalba, gracias por estar, ¿eh? Ya arrancamos, ya comenzamos. ¡Qué grande, Pablito! Gracias, Motion Yoga, por estar. Ahí está, Pablito, vamos a darle entrada, Pablito. Ahí está, Pablo, grande. Ahí se va, ¿me ves? Todavía no, se está conectando. Ah, vale. Ahí ya te di la invitación. Debbie, gracias por estar. Ahí se une Pablo. ¿Qué? Yo por ahora veo un cuadrado negro en mi, en la parte de mi cama. Sí, Iván, Debbie es la que hizo el cartel, Iván. Esa es mi hermana. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No sé qué pasa Que no No te podés ver No Que no salgo Y vuelvo a entrar Dale A ver qué pasa Vamos a darle invitación a Pablo Hola Celeste Pablo Ahí está Agregar ¿Qué le pasará a mi cámara? ¿Qué no? ¿Vos me ve bien? Yo te veo perfecto ¿Taré así de incógnito? Yo ya te di la invitación Qué raro No sé qué pasa Vos sabés más que yo de esto No, no 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 sé qué pasará Que no te ves Y no, esperate que reinicio el móvil Si querés Y pruebo Esperemos un poquito ¿Qué puede pasar hija? Que no aparezca Hola Delphi ¿Cómo estás? Vamos a una cosa Ahí estoy Ahí estoy Ahí está Eso Buenísimo Bien Me parece que Me parece que era porque había una aplicación abierta Y estaba usando la cámara Aparentemente Buenísimo Aguantame que pongo los otros datos Así que Tiene que ver No 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 A ver, ¿qué pasó, Sebas? Ahí volviste. ¿Me ves bien? Vale, ¿qué cambiaste? Sí, sí, te veo bien. ¿Y ahí qué cambiaste a otros datos diferentes? Sí, sí, sí. ¿Se ve mejor, más o menos? Bien, acá estamos. Sí, parecido, sí, sí. ¿Se corta? No. Un poquito, un poquito. De vez en cuando. ¿Para qué pongo...? Ahí volviste al otro. Ahí está. Mejor, ¿no? Este se ve mejor que el otro, sí. No sé qué cambiaste. Sí, sí, mejor. Bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá preparado. Acá ya tenemos varios conectados. Expectante con la charla. A ver, a ver qué sale. A ver qué sale, ¿no? Bueno, recordamos que los hilos de la charla eran karma y reencarnación. Bueno, yo toco de oído. Acá el que sabe realmente es Pablo. Así que, bueno, aprovechen a Pablo, que es el que sabe mucho. Y así que, bueno, acá estamos. Pablo, te escuchamos, boludo. ¿Ah, directamente empezamos ahora? Sí, 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 porque, bueno, ya se contaron varios. Tenemos, a ver, tenemos a Iván, Celeste, tenemos a Lucila, a Deji. Hay unos cuantos, ¿eh? Hay unos como diez, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí estoy yo con ventilador a tope que hace un calor. Ahí lo vi a Iván, que estaba entre los que estaban escribiendo. Y ahí, en el sur, debe hacer un calor diez veces peor que el de acá. Así que, acá, caluroso también. En Argentina frío. Saluda Alejandra Jiménez, Debbie. Mi hermana fue la que hizo el diseño. El cartel. Muy bueno, muy bueno. Ahí está Graciela Castaño, dice que somos 14. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Bueno, un saludo para todos y todas que están aquí presentes. Espero que la temática sea interesante y cualquier pregunta que quieran hacer sobre la marcha. Yo no tengo ningún problema que me pregunten de todo. Mientras yo sepa qué responder, está todo bien. Si no lo sé, diré no sé. Así de siempre. Acá se unió Rubén Visconti. Bien. Los comentarios veo... Sí. Ah, le tengo que dar con el dedo acá. Vale, vale, ahora lo veo. Se despliegan. Bien, bien. Pero veo... No hace scroll. Veo algunos nada más, ¿no? Es normal. Claro, van desapareciendo. Ah, sí hace scroll. Tenés que ir moviendo. Ahí hace scroll. Está... Vale, vale. Ford. Ahí está Leo. Saludo para Leo también. Ah, ya. A Iván. A Iván, ya dije. Cupido Sabache. Iván, que tiene un canal... Iván, que tiene un canal muy interesante de plantas, este... Y habla de todo acerca de esa temática. Qué guay. Y Leo es un gran astrólogo. Un gran astrólogo. Mirá vos, qué bueno. Así que... Y a los que no conozco, los conoceré. Así que... Ahí dice Débora que se ve muy bien. Perfecto, perfecto. Lucila. Marcelita Pacós. Bueno, cuando quieras, Pablo, arrancamos. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Hay alguna pregunta de inicio o desarrollamos? Viste con el tema de lo que es karma, que a veces hay una connotación en sí. Nosotros los occidentales, más que nada negativa, ¿no? Y siempre relacionamos todo, ya sea en el fútbol, en lo que sea. Uy, qué mal karma, qué mal karma. ¿Es así realmente una connotación negativa? Me gustaría que le cuentes un poquito a la gente. Bueno, yo creo que la connotación negativa que tiene la idea de karma, como cuando uno dice, bueno, qué mal karma que tengo, mirá lo que me pasó y cosas por el estilo, tiene que ver, en general, con que uno, las expectativas que hace y forma o forja acerca de lo que le va a pasar, nunca se condicen. Es decir, uno puede imaginar que va a tener un mejor día de playa, y cuando va, resulta que es un buen día de playa, pero lo que uno imagina siempre supera la realidad. Entonces, el karma acaba teniendo mala prensa, porque karma significa nada menos que acción. Viene de una raíz hindú, que es la raíz kri, como de kriya también, y esa raíz implica simplemente eso. Karma es acción, no es nada que se acumule en algún lugar del universo, y como si hubiera un señor que está recogiendo información y dice, bueno, Sebas, acá acabo de anotar que hizo tal cosa, por lo tanto, la semana que viene le va a pasar tal otra. Tenemos esa idea, porque es muy cristiana, la idea de un señor en el cielo que anota todo y en algún momento te da el palazo. Entonces, solemos pensar, el karma no me favorece, pero de la misma manera una persona diría, Dios no me favorece porque Dios no está en mi mente y no hace los planes a mi gusto. Entonces, siempre que suceden cosas, nuestro karma no va a ir al unísono con lo que ocurre, siempre va a quedar un pasito atrás, entonces nos parece que es negativo. Pero karma simplemente es acción, por lo tanto, es tan simple, no se trata ni de creer ni de no creer, es un hecho constatable. Por ejemplo, si yo, Sebas, te trato mal ahora mismo, vos vas a reaccionar de una cierta manera, según tu cultura, según tu manera de conducirte normalmente, puede ser que te enfades mucho, puede ser que me ignores, puede ser que lo dejes pasar, pero va a haber una reacción. Entonces, una acción va a producir una reacción. Eso es karma, eso es lo que entiende un hindú por karma. Si yo empiezo a tener un comportamiento de maltrato hacia todos los que me rodean, salgo a la calle y trato mal al conductor del autobús, y después trato mal a la de la tienda y el supermercado, y lo que fuera, voy a empezar a generar, a sembrar semillas de desprecio. Y luego, la siguiente vez que vaya al supermercado, y esté en la caja, la cajera, ya vas a ver, este es el que la semana pasada me hizo un escándalo, y me trató mal, y me denigró. Por lo tanto, según como sea ella, o bien me va a tratar directamente mal, y yo diré qué mal karma que tengo, o bien me va a ignorar, o simplemente va a actuar de forma superficial conmigo. Entonces, toda acción va acumulando una reacción, no solamente es en el momento, porque si yo repito mi conducta, si yo empiezo a ayudar a todo el mundo, y le doy una mano a todos, y soy sonriente, bueno, voy a generar normalmente esa misma respuesta de los demás, porque a todo el mundo le gusta que lo traten bien, bueno, en general, habrá quien le guste que le den, y otros, y en la mayoría no le gusta que lo traten mal. Entonces, así generamos el karma, generamos las reacciones que nos pasan en la vida. Entonces, nosotros constantemente estamos creando acciones, pero no solo con el cuerpo, no es solamente que si yo te doy la mano de una manera afectuosa, o sonrío cuando hablo con vos, sino que puede ser que yo mentalmente esté teniendo cierto, no sé, rechazo, enfado, tristeza, todo eso va a sumar a mi corporalidad, mi estado anímico, mis pensamientos. Si yo soy xenófobo y estoy con alguien que entra dentro del rango de los criticables, voy a estar incómodo con esa persona. Alguien que no se aguante a los, no sé, chinos, judíos, argentinos, o lo que fuera, cuando esté en presencia de esa persona, va a actuar de una manera que se va a evidenciar. Entonces, de la misma manera que un matrimonio que pelea va grabando en la mente de ese niño el hecho de la violencia, el hecho del desprecio, aunque nunca le hayan dicho papá y mamá no se quieren, la acción está en los sentimientos que él ve, que él percibe. Dice que muchas veces nosotros hablamos con alguien y no es solamente lo que te dice, sino que a veces es lo que no dice, o lo que, no es lo que dice o lo que no dice, sino lo que evidencia, lo que deja entrever, sus gestos, hay gente que se cruza de brazos, hay gente que te está haciendo así en la cara todo el tiempo, como diciendo, no te quiero ver, ¿no? Entonces, todo eso nos parece que no son acciones, pero son acciones. Mirá vos, mirá vos. Bueno, sí, sí, es bastante completo, bueno, y es lo que me decís con el tema de la parte gesticular tiene un poco que ver con, ¿sabes esto de lo que es la la parte, no sé si se llamara neurolingüística, creo que es? Tiene un poco que ver. Claro, la PNL, sí, sí. Uno se expresa a veces inconscientemente con eso, ¿no? Además, está estudiado. Claro, y además, eso es lo interesante, que es inconsciente, porque los hindúes dividen al karma en tres, tres tipos de karma. Ellos dicen que hay uno que se llama Sanchita, uno que se llama Pararabda, y uno que se llama Agami. Sanchita es el karma que está en nuestro chita, en nuestra sustancia mental. Eso quiere decir que, diría un psicólogo hoy en día, es inconsciente. Entonces, alguien dirá, bueno, es tan fácil como tratar bien a todos, sonreírle a todo el mundo, y voy a tener una vida feliz. No, porque nosotros no hacemos todo conscientemente. Hay muchos comportamientos que ocurren a nuestro pesar. Yo puedo tener miedo cuando en realidad no quiero tener miedo en ese examen, o me parece tonto tenerlo, o quiero no enfadarme, o enojarme, cuando en realidad la cosa me acaba enojando y yo no sé ni por qué, o comiendo esa comida que dije que no iba a comer. Entonces, hay acciones que no provienen, porque si no, sería todo muy fácil. Sería cuestión de decir, bueno, todos nos tratamos bien, todos tenemos una vida feliz, porque todos nos vamos a agradar mutuamente, y no pasa eso. Entonces, hay un karma sanchita. Los hindúes lo plantean como si viniera desde antes del nacimiento, ¿no? Y ahora, si querés, nos metemos con eso, porque se enlaza con el tema de la reencarnación. Ahí se está uniendo bastante gente, se unió Romina, Jackie, se unió Abu Katina, que es mi suegra, bienvenida. Qué momento, ¿eh? Momento, no. Vamos a hacer bien las cosas, Sebas. Bien, gracias por estar. Vamos a hacer las cosas bien que hay que sumar puntos para la suegra, ¿eh? Obvio, obvio. Hay que acumular buen karma con la suegra. Hola, Bueno, entonces, lo que digo es que hay un karma, una manera de ser que traemos desde el nacimiento. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo desde el útero de mi madre voy a traer algo? Bueno, se dice que el bebé que está en el útero va recibiendo, si la mamá escucha heavy metal, va a ser distinto a si la mamá escucha música clásica, si la mamá, él escucha esa voz, ¿no? mediada por la placenta, esa voz de la madre puede escucharla angustiada, puede recibir algún golpeteo de repente porque la madre hace algún deporte, no sé, hace spinning, ¿no? Y entonces, el bebé va a recibir influencias y todo eso va sumando y luego el niño nace y no es lo mismo todo lo que le va pasando, o sea, te pueden ocurrir cosas agradables, desagradables y luego empieza, cuando el bebé empieza a responder a esas cosas, empieza a gestionarlas, bueno, depende cómo construya eso, va a construir una acción, esa acción entonces está dada por el Sanchita Karma, es el karma que está guardadito, que vamos acumulando en nuestro inconsciente, alguna parte puede ser consciente, como cuando uno dice, yo sé que soy un poco, o sea, apresurado, yo sé que soy un poco, sé que me enfado, sí, sí, ansioso, tensionado, o lo que fuera, luego, luego está el karma que se llama Pararabda, Pararabda Karma es el karma de ese que está guardado que ya se empezó a manifestar, es decir, yo puedo tener, no sé, guardado, muy sepultado, ganas de bailar, o de cantar, pero resulta que las circunstancias no se dan y más o menos no emerge, pero resulta que me mudo a una casa donde cerca hay una escuela de baile y ahí te ponen manifiesto, como si hubiera regado esa semillita, entonces, ese Pararabda empieza a resurgir, ese Sanchita empieza a resurgir y dice, quiero aparecer, quiero efectivizarme, o sea, anda a bailar, anda a bailar, entonces, ahí es donde uno siente ese impulso de ir a, eso es el Pararabda, y fíjate que curioso que se dice que cuando uno o un sabio, digamos, no uno, un sabio alcanza la iluminación, el karma guardado, el Sanchita, es como si lo frieras, como si quemaras unas semillas para que nunca más broten, y el tercer karma del que vamos a hablar se construye de otra manera, pero el único que no puede cambiarse es el Pararabda, o sea, si ese sabio, supongamos, Ramana Maharshi, o el Buda, que es más conocido, el Buda, el Buda se iluminó, pero el karma que ya había empezado a manifestarse en él, por lo tanto, que estaba ya mezclado con sus discípulos, o sea, si el Buda de repente trató mal a uno, o bien a otro, eso ya está en marcha, ya está en marcha, ya le fastidiaste la vida a uno, o le agradaste a otro, todo eso te vuelve, entonces, eso no se va, y para el sabio. Perdón, es la acción, ya está, listo. Ya la lanzaste, claro, claro, entonces, eso es una bola que pusiste a rodar, entonces, el Pararabda karma es, si yo me mudé a esa casa cerca de la escuela de baile, y se me despertó lo del baile, y me ilumino mañana, lo del baile sigue ahí, yo voy a ser un iluminado que le gusta bailar, pero, claro, pero si no hubiera, no me hubiera mudado todavía, la teoría es que ese karma guardado se freiría, se anularía, entonces, cuando uno ve un sabio, dice, pero, ¿por qué todos los iluminados no son iguales? Si no tienen deseo, por así decir, no, sí que tienen deseo, es el deseo de los impulsos que ya están en marcha. Mirá que bueno, es bueno. Acá, Debbie dice, muy interesante, Romy se puso contenta, porque ella es profe de danza, aparte profe de yoga. Ja, ja, muy bien. Acá empieza a hacer preguntas la gente, ¿puedo hacer? A ver, sí, sí, decime, yo no las veo bien. Acá Debbie dice, ¿y se puede revertir esa acción? Digo, si me doy cuenta de que hice algo y lo quiero modificar, ¿se puede? ¿se puede modificar? Porque en realidad, a veces se da este ejemplo, si yo tengo un balde, un cubo, lleno de agua sucia, agua negra, pero el cubo está pegado al suelo, está pegado al suelo, entonces yo no lo puedo volcar para ponerle agua limpia, ¿qué puedo hacer? O sea, si yo estoy lleno de acciones, como dice Romina, acciones negativas que me traen problemas, y llega un punto que digo, bueno, esto lo quiero cambiar, toda esta agua negra la quiero cambiar, ¿cómo hago? no puedo volcar el cubo, bueno, agarro una manguera y le empiezo a echar agua limpia, agua limpia, agua limpia, que rebalse, que rebalse, que rebalse, y en algún momento toda el agua limpia sustituirá a toda el agua sucia, entonces, digamos, por así decir, el karma se limpia con más karma, o sea, la acción subsiguiente va a ir transformando la precedente, la anterior, entonces, si yo, por ejemplo, como digo, tengo una discusión con vos, ¿no? Ahí generamos una tensión, un karma, una energía, una acción tensionante, la forma de disolver eso es generar otro tipo de acciones constantemente hasta que lo anterior sea desplazado, y ahora se sustituya por esto nuevo, ahora el gran problema surge acá, Romina dice, ¿cómo hago para hacer Débora, Débora, perdón, Débora, Débora dice, ¿cómo hago para hacer una acción que borre la anterior? Siendo que toda acción está, digamos, impulsada por un karma anterior, estamos diciendo que si yo tengo una tendencia a bailar, una tendencia a enojarme, una tendencia, porque ya tengo una mochila con cosas, entonces, yo digo, bueno, a partir de ahora voy a dejar de, no sé, de enojarme, bueno, ¿cómo voy a hacer si yo tengo una inercia grandísima? Entonces, la teoría dice eso, que uno debe poco a poco empezar a sustituir las viejas semillas por nuevas semillas, ¿no? Porque los hindúes dicen que cuando uno acumula nuevas semillas, esas semillas hacen lobby, se juntan entre sí, y eso es lo que llaman bazanas, tendencias, o hábitos, entonces uno genera un nuevo hábito, hábito tiene que ver con habitar, yo empiezo a habitar en otra casa ahora, es decir, ¿viste? Eso del hábito no hace al monje, bueno, el hábito es lo que habitás, ¿dónde habito yo? ¿en el enfado? ¿vale? Poco a poco me voy a cambiar de casa, poco a poco, un día me voy a enfadar un pelín menos, otro día no, otro día sí, otro día dos poquitos, ¿no? hasta que llega un día que decir, mira, ¿sabés que no me enfado más? Muy raramente, muy raramente me enojo, entonces, has cambiado ese viejo karma, esa vieja acción, ese impulso, esa inercia, por algo nuevo, porque ahí está, sí. No, no, acá quería comentar que Marcelita, ella creo que profesa un poco la religión budista, dice, claramente se puede transformar el karma en esta existencia, dice, según, bueno, su visión, ¿no? Es un dato que quiero agregar ahí. Es lo que estamos diciendo, pretender que lo podemos transformar todo, o sea, pretender que puedo moldear mi vida a mi gusto, genera un gran problema, porque cuando yo digo a mi gusto, ¿no? ¿Al gusto de quién? ¿De qué Pablo? ¿Del Pablo consciente? ¿Del Pablo inconsciente? ¿Del Pablo súper inconsciente? ¿Cuál de los Pablos? Y ahí surge otro problema que es netamente budista. ¿Existe Pablo? Porque, claro, para el budismo la acción nunca es del ser individual, porque no hay un ser individual. El budismo, una de las bases del budismo es el anatman, ¿no? El no atman, el no yo, no hay yo, no hay yo. Y el anitia, la impermanencia, algo que nunca se mantiene igual a sí mismo. Por lo tanto, la idea de una identidad, yo soy Pablo, y nada más, no cuadra con el budismo, y tampoco con la idea de karma. En realidad no existe un karma mío, individual, porque si karma significa acción, mi acción siempre implica otro. Por lo tanto, el karma es un karma de vínculos, es un karma como un diálogo. Hay karma social, hay karma de un país, hay karma del planeta, ¿no? Es decir, hay karma familiar, hay karma de mi grupo de amigos. Justo ahí, ¿esta pandemia es un karma colectivo? Claro que sí, claro que sí. Y fíjate, karma es acción. Nosotros venimos llevando un tipo de acción que poco nos importa, por ejemplo, cuidarnos, ¿no? No solo el medio ambiente, sino entre nosotros, no nos importa el otro país, o sea, mientras no se hunda cada país, al otro le importa poco, y dentro de cada país, cada provincia, digamos, le importa poco de las demás. Aquí en España, ocurre mucho eso de que cada comunidad autónoma se preocupa por sí misma y si la otra hace otra cosa, no coopera a veces. Entonces, si creamos este tipo de karma, obviamente lo que viene como un boomerang es exactamente lo mismo. Entonces, esta pandemia, el virus es un virus, no tiene que ver con una voluntad nuestra, pero nuestra receptividad o vulnerabilidad ante ese virus viene dada por nuestra propia acción. Perfecto. Entonces, No, no, que acá hay algunas preguntitas para ir, acá David dice súper claro, Pilates Fit, que creo que es Walter Canet, un amigo que he conocido en un curso de Pilates, dice, pero hay acciones imposibles de revertir. Si alguien mata a alguien, no hay forma de revertirlo. No, porque lo que pasa es que hay que hacer una diferencia. Por ejemplo, volviendo a este tema del budismo, en India hay dos religiones grandes, además del propio hinduismo, que son el budismo y el jainismo. El jainismo son estos que se tapan casualmente con barbijos o mascarillas para no tragarse por error ningún insecto, que con una escobita están barriendo el suelo cuando caminan para no pisar ningún insecto, y que cuando se quieren tienen piojos se arrancan el pelo porque piensan que cortárselo con algo, una cuchilla puede matar los piojos y no quieren matar ningún ser vivo. Entonces, esa gente es literal. Ellos consideran que si pisan una cucaracha generas karma. O sea, vos pisaste una cucaracha, hiciste un daño. El budismo cambió eso y el budismo dice, no, momento, a ver, vos viste la cucaracha cuando estabas caminando y no. Bueno, entonces no generaste karma. Ahora, vos viste la cucaracha y la pisaste a propósito y te gustó cuando la pisabas porque te sentías importante. Sí, bueno, entonces generaste y mucho karma. Entonces, ¿qué nos dice la idea budista? Es, las acciones por sí mismas no producen un resultado pesado. El resultado pesado está cuando te implicás emocionalmente. O sea, no es lo mismo que yo sin querer te choque en el hombro así al pasar y no me habías dado cuenta y vos te des cuenta que no me di cuenta entonces me miras así y enseguida me decís, ah, vale. Pero si yo te choco y te das cuenta que te vi y te choqué a propósito ya viene cargado de una emoción. Eso produce un karma mucho más potente porque vas a reaccionar 100 veces más, ¿no? Entonces, esto que planteaba, ¿quién era que planteaba? Pilates Fit, creo que es Walter. Walter. Bueno, decía que hay acciones que no se pueden revertir. No, hay acciones obviamente que la acción misma no se puede revertir. Lo que podés ir cambiando justamente es a futuro no sembrar de la misma semilla. No sembrar de la semilla de odio, de desprecio, de marginación, de superioridad. Es decir, cambiando eso y yendo hacia una neutralidad. Hacia una neutralidad. Nosotros normalmente nos vamos mucho a los picos y tomamos partido por todo y todo nos parece que es blanco o negro y eso genera las dos cualidades que tiene la mente que es raga y duella. La mente o quiere o rechaza. Esas son las dos cualidades que tiene. Me gusta o no me gusta. Entonces, bajo esas dos perspectivas es me gusta esto, lo quiero. ¿Cómo lo tengo que conseguir? A toda costa. No me gusta esto, lo rechazo, me lo quiero sacar de encima. Entonces, en esos patrones empezamos a generar karma y pesado y eso normalmente trae problemas. Entonces, cuanto más neutro seamos, por eso se habla del nishkama karma. Acción sin deseo. Pero no quiere decir sin deseo que me tomo un helado y no lo disfrute. No, sin deseo por los frutos. O sea, no es hacer la acción para conseguir un resultado, sino que es un poco como cuando decían nuestras abuelas o madres, no juegues al fútbol para ganar, disfrutar del partido, una especie de cosas así. Es como si vos te murieras en la mitad del partido de fútbol y dijeras, estoy hecho, porque yo lo que quería era jugar. Así que estoy hecho, no necesitaba meter el gol. En cambio, jugar para ganar significa poder. Me acabo de morir y no pude meter el gol que iba a meter. Entonces, si uno puede llevar una vida donde no le importe tanto el resultado, sino el movimiento que uno sienta, uno puede, por ejemplo, disfrutar de, ¿de qué? Bailar, fútbol, yoga, lo que quiera. Y lo hace, pero no para conseguir un fin, o sea, no es el mañana lo importante, sino el ahora. Entonces, ahí, digamos que se está actuando como enseña Krishna en el Bhagavad Gita, sin deseo por el resultado, ¿no? Sin deseo. Y esto lo plantea Krishna por una razón muy simple. Si uno desea el resultado, uno tiende a apropiárselo, como diciendo, yo metí el gol. Y no te das cuenta que lo metiste porque hay todo un equipo, hay 10 tipos más ahí que te están ayudando, te están ayudando a que metas el gol. Entonces, eso es el karma, es el karma, es mezclar. Clarísimo. Acá, no sé si lo vas a ver, Rubén pregunta, ¿el pecado original del cristianismo es el karma que arrastramos de otras vidas? La noción de pecado original, la palabra pecado en griego se dice jamartía, y significa errar al blanco, errar al blanco. Eso es jamartía. Vos le disparás a una diana y no le pegaste. Entonces, hacer algo que no conviene, algo que no va con el fluir natural de las cosas. Los antiguos estoicos, dirían, filósofos, decían que hay un logos, hay una especie de gran plan divino que tiene una gran inteligencia que lo tiene todo como organizadito. Si vos lo sabes leer, sabes leer ese plan, te enganchas, como el surfista con la ola. y si no lo sabes leer, te tirás para cualquier lado y te das contra una piedra y te va mal. Entonces, jamartía o pecado significa eso, no estar alineado. Entonces, el pecado original hace referencia a la idea de que andamos perdidos de entrada. O sea, nadie nace con manual. Por alguna razón, todas las tradiciones religiosas y místicas nos hablan de que uno está siempre como tú con la nebrina, perdido. O sea, naces y no hay nadie que te diga mira, la cosa va por acá porque nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Y quizá nadie lo sabe por una razón. No hay ese plan tan claro que uno pueda leer en algún lado. O sea, ¿dónde vas? Te conectas a la Wikipedia, ¿qué haces? Para conocer cuál es el plan. ¿Viste? La famosa vocare, la vocación. ¿Cuál es el llamado? Vocare, ¿no? Como de vocal. ¿Cuál es mi llamado, mi vocación? No lo sé. Entonces, ¿no será, no será, digo yo, que la verdad o ese plan se construye? Es decir, se hace camino al andar. Entonces, a medida que uno va ensayando ese karma de prueba y error, va descubriendo, va descubriendo cómo es encontrar una vida armónica para uno mismo. y obviamente que va a generar problemas en los demás. A Jesús lo odiaba un montón de gente, a Buda lo quería matar su primo de Badatta a cada rato, y a Krishna lo quería matar Kamsa, a Jesús también lo quiso matar Herodes. Es decir, es muy difícil pasar por este mundo sin que alguien se moleste por tu propio karma. Porque acordémonos que si yo voy por una calle y pasa un amigo mío y me saluda y yo no lo vi y no lo saludé y él cree que sí lo vi, él se va a enfadar conmigo y se va a ir con la idea de que yo soy un maldito y se lo va a contar a otros y se van a juntar todos a mirarme a mí a decir ese es un... y en realidad yo ni me enteré. O sea que hay mucha gente que puede generar un karma a partir de nosotros que después nos va a venir sin que nos hayamos enterado. Claro. Aparte, bueno, las interpretaciones que le da uno, ¿no? Porque el humano siempre está siempre suponiendo también, ¿no? Y como decís vos, pasó uno por el frente o mirá no me saludó de qué se la da ahora está agrandado y uno montó una película y andás a ver el otro por ahí iba preocupado por cosas personales y acá entra, bueno, mejor no suponer. Acá, bueno, se unió más gente, Mazun, Mira Jiménez, mi prima, hola. toda la familia está. Gracias, están, están. Romy, tal cual dice aquí y ahora. Acá, Teddy saluda desde... No, Búho, Búho Blanco, saludos desde Argentina, te mandan saludos. Después está Teddy, Teddy, el deseo por resultado no tiene que ver con la necesidad de trascender, dice, según acá Teddy. Sí, bueno, ahí le respondo eso. La necesidad de trascender, justamente trascender tiene que ver con algo que está más allá, ¿no? Hay dos visiones dentro de la filosofía de cualquier tradición del mundo, hay dos visiones posibles, una es la que dice que, como digo, ya existe un plan, ya existe algo a priori, esa es la visión trascendente, la visión de la metafísica, y después hay otra visión que dice, no, no hay ningún plan, como decía Jean-Paul Sartre, que decía, soy lo que hice con lo que hicieron de mí, o sea, soy lo que hice con lo que hicieron de mí, la vida me hizo cosas, no lo pude evitar, pero, ¿quién soy yo? Yo no soy algo que estaba antes, no, no, yo soy lo que estoy haciendo con lo que me pasa, ese agente, ese yo que está actuando sobre mis circunstancias, no las puedo cambiar las circunstancias, no sé, soy pobre, estoy enfermo, no lo puedo cambiar, ¿qué hago yo? ¿cómo reacciono? Bueno, en esa alquimia entre mi reacción y lo que me pasa, ahí surge mi yo, ese soy yo, ese es mi verdadero ser, entonces, esta segunda opción es una opción que no apunta a la trascendencia, apunta a la inmanencia, no tiene la meta de llegar a salirse del meollo, perdón, del lío, no es, necesito quitarme todo el karma para llegar a salvarme, esa es la idea de la trascendencia, entonces, por eso decía aquí, Tevi, ¿Tevi era que decía? No. Tevi, Tengo un lío acá ahora, sí, ahí está, Ted Dick, sí, ese, sí, es la necesidad de trascender, justamente cuando estamos con un ideal, quiero llegar a la iluminación, ¿qué es la iluminación? La seguridad, es el lugarcito donde voy a llegar y me salvé, clavé la banderita acá, soy el Buda, además, todos me van a reconocer como que ya tengo el rótulo, están los nichos armados, este es un Buda, este es un iluminado reciente, este ya está asentado, ¿no? Como un vino, este, entonces, hay rótulos y queremos llegar a ellos para sentirnos seguros, entonces, el deseo por el resultado está motivado por la seguridad que queremos alcanzar, porque esta otra visión que yo digo, de construir sobre la marcha nuestra identidad en el choque contra las circunstancias, eso es mucho más incierto, o sea, te da un miedo de ¿y a dónde hay que ir? Y quizá a ninguna parte, quizá no se trata de llegar, se trata de caminar, quizá no se trata de, porque, por ejemplo, uno podría decir, bueno, el Buda se iluminó, ¿y por qué volvió? ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no quedó en ese estado y murió así? No, el tipo regresó, empezó a predicar, Jesús lo mismo, ¿no? Alcanzó su despertar y ayudaba a la gente, trataba con todos, ¿por qué no simplemente, no sé, regresó al Padre o fue directo a la cruz? Es decir, siempre hay un compromiso con la vida, ¿por qué fue a las bodas de Canaá? ¿Por qué convirtió el agua en vino? ¿Por qué comió con los cobradores de impuestos? ¿Por qué esa vida cotidiana? ¿Por qué tenía un amigo que se llamaba Lázaro? Porque quizá la vida implica esa acción, ese karma, implica ese día a día donde te construís. Por eso digo que lo de la trascendencia a veces es esta necesidad de querer salirme, lo cual yo creo traiciona la idea de karma, la idea de karma es como la idea de tantra, entremezclar. No me puedo salvar yo, porque yo no soy un ente individual, yo soy un ser social. O sea, en este momento, ¿quién es Pablo? Pablo es un tipo que está hablando con otro que se llama Sebastián. Me defino en este momento a partir de vos que estás ahí y toda la gente que está participando. Yo no sería este mismo que estoy siendo ahora sin todo este contexto. Obvio. Entonces, mi karma es mío, es mío realmente. ¿No estamos teniendo ahora todos un karma que nos hermana y nos unifica? Seguro. Seguro, seguro, sí, sí. Entonces, ¿puede reencarnar, siendo el otro de los temas, un ente? ¿Puedo reencarnar yo? Siendo que yo no soy yo, Pablo, como una cosa ajena a todo que está guardada en un cajón, o un alma que está metida dentro de un cuerpo, sino que soy un ser de relaciones. ¿Lo que reencarna qué es? Un hombrecito, una versión mía chiquita que tengo acá en la cabeza, que sale por acá arriba y después se mete en otro cuerpo por un agujero? ¿O lo que reencarna es un modelo? Mira, yo te hago un planteamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? A ver. Y acá, Lai, Libra Bedrío, ¿sería elegir alinearnos al gran plan para no generar karma negativo? El Libra Bedrío, es también un tema en sí mismo, si lo miramos, el Libra Bedrío implicaría tener la libertad de elegir lo que uno quiera, pero ya dijimos que la vida te forma, tus padres te educan, te pasan cosas, la vida te va forjando, entonces, ¿soy libre de elegir? Es como cuando dicen en Cuba todos son libres, son libres de decir viva Fidel, obviamente, pero nada más, entonces, ¿soy libre verdaderamente? Cuando elijo el color de la camiseta, de la remera que me voy a comprar, ¿lo elijo porque me gusta a mí o porque me criaron de una manera que escuché tal tipo de música? Cuando voy a comer elijo la comida porque no era porque la que me enseñó a mi padre y a su vez que yo mamé, que yo vi, ¿hasta dónde son mis decisiones? Claro, ¿quién elige, no? ¿Quién es el que elige? ¿Quién elige? Elige tu papá, elegís vos cuando estás eligiendo, la persona con la que compartís tu vida, ¿cómo la elegiste? Bueno, hay la neurociencia, habla un poquito de esto, uno dice que elige las emociones cuando uno elige un colegio para un hijo, elige la parte emocional porque uno mide si serán buenos los profesores, cómo lo tratarán, bueno, y todo lo que eso conlleva. ¿Quién es el que elige? Uno cree que es racional, pero no es racional, es emocional. Exacto, exacto, pero eso emocional que es totalmente espontáneo, como bien decís, es hormonal, es mineral, o sea, de los minerales que tengamos en el cuerpo, las vitaminas, todo eso va conformando nuestra manera de posicionarnos en el mundo, de reaccionar. Eso es espontáneo, pero nosotros enseguida, a través del pensamiento, encapsulamos esas cosas, esas emociones, esas decisiones, y las explicamos, porque somos seres que interpretan la vida, y decimos, no, no, un momento, yo elegí comer comida vegetariana porque a mí me importa la vida, por ejemplo, entonces me doy una explicación, y ya está, le cuento a todos que soy vegetariano y defensor de la vida y que participo de una ONG, entonces creo que tengo libre albedrío, porque la explicación que me di me da la sensación que explica por qué decidí, entonces hay una sensación de libre albedrío innegable, todos nosotros tenemos la sensación de que nosotros hacemos las cosas, pero si lo analizamos, vemos que no, pero, claro, pero si no hubiera una sensación de libre albedrío, no nos motivaríamos para nada, o sea, no habría una intención de hacer ninguna cosa, porque parece ser que en este, esta intención, esta sensación de libre albedrío, viene como con la idea de premio, de yo lo hice, ¿no? yo. y ahí, ahí surge la cuestión de, es importante esa sensación de libre albedrío que hace tanto hincapié en el narcisismo, en el yo, 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 todas las tradiciones dicen, elimina al yo, pero entonces ¿por qué surge el yo? el yo surge espontáneamente, en los niños hacia los dos años y medio, tres, empiezan a descubrir que son un yo, ¿por qué existen los mamíferos superiores el yo si es tan problemático? ¿por qué la naturaleza no, no, no lo puso en lugar de ponerlo? Bueno, también el ego tiene mala prensa el ego, ¿no? Tiene mala prensa y gracias al ego manejamos un auto, rendimos materias, nos formamos, nos superamos un montón de efectos, lo que creo que está malo es la hipertrofia del ego, ¿no? Bueno, se trata para otro tema, pero creo que hay algo de eso ahí, ¿no? Exacto, porque el ego en sí es un funcionamiento, es una herramienta, es un centro, un ombligo de nosotros mismos, de nuestra psique, ¿no? Como también llamamos al gran ombligo Dios, por ejemplo, o la vida, o el universo, le ponemos un nombre a algo que nos parece que es el centro de todo, pero ese ego, quizá, tiene la función importantísima, a mi entender, de observar el no ego, o sea, está la misma edad, yo, y la otra edad, ¿qué es la otra edad? Bueno, todo, todo, las personas, las circunstancias, vino un tsunami, murió un ser querido, eso es caos, me dieron ganas de hacer algo que está prohibido, caos, eso es caos, ¿no? lo emocional que decíamos, quizá el ego está ahí para mantenerse firme como el árbol que muere de pie, soportando el embate del caos, hasta que un día no lo soporta más y muere, ¿no? pero lo soporta, y en ese choque de lo caótico, tipo, estas entidades, lo, sería, lobecraftianas, ¿no? de Lovecraft, ¿no? estas entidades así monstruosas que enfrentan al héroe, San Jorge y el dragón, por ejemplo, esa es nuestra labor como ego, enfrentar lo caótico, ponerle pecho a la vida y decirle, acá estoy, golpea contra mi pecho, y en ese choque sale una chispa, y esa chispa es la gloria de la vida, por eso esa frase de Sartre, eso de soy lo que hice con lo que hicieron de mí, entonces, es el choque, ¿quién soy yo? yo soy la chispa que sale entre el choque de la vida contra mí y yo que me sostengo, pero claro, para eso me tengo que sostener, porque hay mucha gente que no se sostiene. Bien, Pablo, muy rico la charla, ¿hay alguna pregunta más a uno que quiera hacer? No sé, ¿qué hora tenés? ¿Qué hora? ¿aquí? Llevamos 40 minutos o por ahí. A ver, yo te digo, faltan, nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Se unió Graciela Tombesi, Suplemento San, saludando ahí. Bueno, vos decime qué pregunta respondemos. A ver si alguno quiere hacer una pregunta más cortita. Acá, acá, Ale Jiménez, ¿la meditación y el rezo nos ayuda a liberarnos de las pasiones terrenales? Yo preguntaría ¿para qué se quiere liberar de las pasiones terrenales? Porque las pasiones, el patos, que los griegos llaman patos, ¿no? Como de patología, por ejemplo, es ese mundo emocional. Cuando uno dice, yo no sé por qué tengo esta ansiedad o por qué tengo ganas de comer esto cuando yo me propuse con mi dieta no comerlo. O sea, mi mente, mi ego, mi cosa ordenada se enfrenta al caos de las pasiones. Entonces, luego, queremos a través de la meditación, el rezo, algún mantra especial, eliminar el problema. Y si le quitamos el patos a la vida, ¿qué nos queda? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Un algoritmo de ordenador? ¿Una computadora? ¿Un robot? O sea, la imagen de la iluminación es para nosotros no tener patos. Cuando Nietzsche hablaba de la voluntad de vivir, de la voluntad de poder, mejor dicho, no se refería a ser Superman, se refería a tomar contacto con esa vitalidad, con estar vivo. Y estar vivo es sentir. Entonces, el Buda que regresa como bodhisattva, el Cristo que va a bailar a las bodas de Caná, el iluminado que se ríe, que se enfada, que le pasan cosas, como Jesús cuando lloró por su amigo Lázaro, lloró porque había muerto, eso es alguien con patos. Hay una cosa que es la inteligencia emocional. Si yo no tengo patos, no tengo emoción, no soy inteligente, soy un ordenador y las máquinas no son inteligentes, repiten algoritmos, a veces muchos algoritmos que dan la sensación de que son inteligentes, pero no. Recién ahora YouTube está empezando a tener, ya no son algoritmos, es una inteligencia artificial, en realidad. Perfecto. Bueno, Pablo, acá hay varias preguntas que no nos va el tiempo, un cortito acá Graciela me pregunta si puedes hablar un poquito de la reencarnación, me parece que va a tener que ser para otro contacto que tengamos, porque hay varias preguntas, así que si querés explicar cortito algo de reencarnación. ¿Cuánto nos queda? Decime. Nos quedan, a ver, cinco minutos. Genial, genial. Sofía, un saludo a Sofía desde Brasil. Podemos, si tienes ganas, es para otro momento también hacer otro. Bueno, bueno, podemos decir esto con respecto a la reencarnación, si querés, que el planteamiento que yo quería hacer, que es mi visión de la reencarnación, tiene que ver con diferenciar esa idea de algo se me metió cuando nací dentro de este cuerpo llamado el alma, se me metió dentro, que va a salir cuando me muera y se va a meter dentro de otro tipo o de otra mujer en la vida siguiente. Esa es la visión convencional que todo el mundo tiene, ¿no? Nace un bebé y se le mete un alma. Esa es una idea, como te decía, metafísica, como que hay un alma en un plano que se va a meter en... Yo quisiera plantearlo de otra manera, entender la reencarnación como algo el aquí y el ahora y ni siquiera como algo centrado en mí, como que no es Pablo el que reencarna, sino que es un modelo, el modelo Pablo que reencarna. Tendría que desarrollarlo pero no nos da el tiempo. Sí, no, ¿te entiendes? Podemos hacer otro. Estaría bueno para otro día otra charla. Acá dice, muy bueno, che, los quiero, gracias por tanto. Saludos. Gracias a todos. Saludos de Brasil. Ale Jiménez, dice, mirá cómo se relaciona con mi profesión de informática. No es casual. Es que claramente lo relacionamos con la informática porque todo lo que crea el ser humano lo crea en base a cómo es. O sea, la informática nació de ese código binario que el ser humano maneja desde siempre. Qué loco. Acá Marcela dice, excelente. Pinto, Lucila, muchas gracias. Y Pablo, gracias, muy buena la charla. Muchas gracias. Tengo que pensarlo así, dice Graciela Castaño. Crespi, Celia, buenísimo también. A ver qué dice Pilates. Esperamos esa charla de esa mirada sobre la reencarnación. Acá dice Walter. Sí, sí. Yo les anticipo nada más que tiene mucho que ver con esta película que sugiero verla, el Atlas de las nubes, de las hermanas Wachowski. Y la idea de la reencarnación que voy a plantear va muy, muy en la línea con eso y es sumamente liberadora. Es una idea, pero súper relajante. Bueno, Pablo, si tienes ganas para la próxima armamos algo así. Vale, si querés la semana que viene o cuando quieras. Saludos desde Colombia. Saludos desde Colombia. Muchas gracias. Y Victoria, Vicky, también. Vicky, sí, muy bien acá también. Gracias. No quiero dejar colgado. Bueno, vamos saludando porque ya nos vamos Instagram nos va a cortar. Ah, vale, bueno. Acá sí, esperamos la charla. Ale Jiménez, aplauso. Así que, bueno, los convocamos para la próxima si tienen ganas. Y también, acá aprovechan a Pablo que la verdad es, siempre digo, yo con Pablo me ahorré leer más de 100 libros porque yo soy muy disperso así que con Pablo es no me gusta repetir frases pero es un libro abierto. Tienen tiempo así que aprovechenlo, síganlo en sus redes a Pablo. Pablo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, si ponen en Google Pablo Veloso o en YouTube Pablo Veloso salen mis canales. ¿Y ahí qué ofrecés vos? ¿Qué ofrecés? Bueno, está mi programa La Espada de Amocles, hago reflexiones breves, tengo otro canal, hago reviews también y el reordenamiento vital que es como la mayéutica socrática que lo ofrezco para hablar con distintas personas y solucionar problemas que cada uno tenga. Eso lo hacemos por videollamada. Bien, bien, buenísimo. Así la gente te puede seguir, convocar, preguntar, así que aprovechenlo. bueno, yo simplemente quise que lo conozcan, para mí es un placer, un placer estar compartido con vos porque sabés que te quiero, te aprecio. Muchas gracias, Eba, por la invitación, yo también. Con vos aprendí un montón y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo porque la verdad que no tiene desperdicios, así que bueno, ya vamos a ir cortando, a ver la gente que sigue diciendo, acá Cupido Zabachi dice gracias, hasta la próxima, un placer escucharlo, Sofi, hasta la próxima, a Bucatina, gracias. Ah, acá vi que habla de los cursos de tarot, sí, también doy cursos de tarot y de astrología, sí, 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 vi que lo hizo, hace muy poquito, muy buen alumno. Bien, 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 bueno, un placer escucharlo, es Graciela. Ah, Rodrigo, Rodrigo también, de La Espada. Rodrigo, sí, muchas gracias, Rodrigo. Un genio, Rodrigo, Anu, claro, si lo conoces. Acá está Anu, Ortega, ¿cómo se llama la película? Dice, la película que recomendaste. El Atlas de las Nubes, el Atlas de las Nubes. Son, son los mismos que, lo que hicieron Matrix. Ah, sí, pero lo que pasa es que, cuando hicieron Matrix, eran varones, ahora son mujeres. Ah, mirá, mirá vos. Ahora son las hermanas, las hermanas Wachowski. Mirá vos, qué loco, no sabía, mirá vos. Es una película con Tom Hanks, y varios actores, muy conocidos. Me la habían recomendado y siempre quedo ahí, en stand-by para verla. Bueno. Muy buena. ¿Estamos despidiendo? Cómo no, cómo no. La siguiente con reencarnación. Dale, dale, lo armamos, así que, gracias a todos por estar, así que, bueno, la próxima le metemos al tema de reencarnación. ¿Eh? Cómo no, cómo no. Muchas gracias, Sebas, muchas gracias de corazón, y gracias a todos los que estuvieron hoy, aquí presentes, e interaccionaron. Gracias por hacerlo también. Un orgullo, un orgullo. Gracias. Chau a todos, gracias por todos. Gracias. Gracias.